Es... Clásicos ¿Quién escribió el guion y dirigió... ¿Otra vez? Sí Aquí te están poniendo a prueba, eh ¿Quién escribió el guion y dirigió Corre Lola Corre? 1998 ¡Hala, tío, no lo voy a saber! ¡Yo no lo sé! ¿Pero por qué le tocan solo las fáciles a la hoja? Él no sabía Intocable No, y mira que he visto Intocable, eh Pero no conocía el nombre del actor Ni sabía el año Oye, ¿qué hemos hecho así? Y me has dado un golpe aquí Y me está doliendo mucho Para pensar que es violencia Para que no ganes Es que soy frágil Glass Como Glass Y como Intocable ¿La sabéis vosotros? No Por eso estoy haciendo broma A ver si te estoy dando tiempo para no... Yo creo que sé quién es el director Porque dirige luego otra peli Pero es que no quiero... No puedo decirla para daros pistas No, yo sé de otra peli que dirigió Yo también Pero no me voy a acordar del nombre Yo es que no me acuerdo, la verdad A mí me da mucha rabia porque este ha dirigido... Bueno, voy a dar pistas No, no, no No me sé el nombre, eh No me sé el nombre, de verdad Estoy pensando, eh Pero... O sea, me va a pasar lo mismo Aunque eres pistas no me va a saber el nombre Yo creo que este señor Dirigió el Atlas de las nubes Junto con las hermanas Wachowski Ahora de repente he pensado en un paseo por las nubes Esta peli con... ¿Cómo se llama la actriz española? Es que uno de ellos Yaitana Sanchez Gijón A ver... Es que no me falta... O sea, yo no tengo memoria No tengo resentida Es un alemán ¿Vale? Que tiene un nombre raro A mí me es... Es que es algo parecido a esto Pero... Es... Winkle o algo así O Winkle O... Yo digo algo así Winkle Yo... Porque me suena guay Bueno, si es algo de Winkle Fonéticamente similar Te lo podemos dar como buena Porque yo no tengo ni idea Yo digo eso ¿Qué decís vosotros? Wolfgang Petersen No, no, es broma Es porque has dicho alemán No, hombre, no digas guay Porque evidentemente es que no Eh... Yo lo llamo Sí, por favor Voy a decir Matthew... McConaughey Winkle Winkle No, acá porque hemos dicho que fonéticamente sirve No, Matthew Kartoffen Venga, va Bueno, vale Pues, ¿y qué es? Joder, qué malo soy Era la cuarta Esto no es un clásico Porque córrelo, la corre No es un clásico Los clásicos terminan en los años 50 Coño Es un clásico moderno Es Tom Twicker Twicker Es que no sabía Tom Twicker Claro Es el del perfume Que era la peli Bueno, fonéticamente es lo que has dicho O sea... No, pero eso no es Sí, sí, Tom Twicker Tom Twicker No, ha dicho Winker Da igual Yo no me la doy Vale, vale Pues no te la damos Pero era el que estaba ahí Pero di que estabas ahí Me No, no te la damos No te la damos No te la damos